Música Queremos trabajar muy fuerte, queremos trabajar para vencer, vencer sobre todos los rezagos que tenemos Pero también a través de este medio aprovecho la ocasión para decirle no solo a mis paisanos Sino decirle también a toda la gente, digo a los paisanos biotecos, pero decir también a los paisanos de otras comunidades A los que no pueden asistir a sus pueblos o sus comunidades o visitarlos periódicamente Que piensen siempre en sus comunidades, nuestra sociedad cada día tiene más necesidades, más carencias Por eso yo digo que se acuerden de su pueblo Y que lo positivo que puedan aprender en donde estén, lo intenten realizar con sus pueblos Si no pueden estar físicamente, que lo hagan a través de acciones a distancia Mensajes a sus autoridades municipales, videos a sus autoridades municipales En donde vean el sacrificio que ellos pasan para sobrevivir En donde quiera que estén Y que esta gente reconozca el esfuerzo que están haciendo desde allá Para enviar remesas, para enviar recursos a sus parientes, vengan a sus comunidades Y que crean, que crean realmente que esta gente que está acá, los que estamos aquí los extrañamos Los extrañamos, se lo digo sinceramente Y ojalá, ojalá el sacrificio que están haciendo Sea reconocido por ellos mismos para que cuando regresen a sus pueblos Vengan a hacer cosas positivas Vengan con la idea de mejorar nuestras comunidades Y de apoyar hasta donde sea posible a ellos Apoyar y en lo que se pueda No siempre el dinero va a arreglar todos los problemas que tenemos Los problemas que tenemos también se pueden arreglar con acciones de palabra De decirle a la gente, de concientizarla De lograr que a través de la conciencia Nuestra gente cambie de actitud Y busque la forma de vivir en paz, de vivir en armonía Porque solamente la unidad, como lo dije hace un rato Nos va a llevar a desarrollarnos de manera real ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Link. Llegado. Llegado. ¡Oye! 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 ¡Oyo! Unido de dondeusión basado! ¡Oye! ac TIMSAI ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!